Y hoy amendía secretaria general de los socialistas vascos, hoy amendía, ¿qué tal? Agunón, muy bien. Bueno, ahora me imagino que, Eliada, en lo que son acuerdos, composiciones, todavía quedan rescoldos, ¿no?, que debe solucionar. Bueno, una vez pasadas las elecciones, pues lo que toca ahora es conformar los gobiernos, ¿no? Y en estos tiempos políticos, donde hay un montón de partidos en los parlamentos, en las juntas generales, en los ayuntamientos, pues es necesario que hagamos acuerdos entre diferentes, ¿no? Y creo que además es bueno. Y Euskadi, que es un país muy plural, además, creo que tiene mucha bondad el que partidos diferentes, con trayectorias diferentes, pero muy enraizados en Euskadi, en este país, seamos capaces de poner en común cuáles son las prioridades de los ciudadanos, cuáles son sus principales preocupaciones, y que nosotros, bueno, seamos capaces de articular mayorías de gobierno que consigan hacer, pues eso, las prioridades de los ciudadanos realidad. Porque al final tenemos que hacer todo el esfuerzo, dedicarlo a eso, ¿no?, a solucionar los problemas de los ciudadanos. ¿Han sido difíciles o ha sido difícil llegar a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco? Hombre, yo creo que muchas horas de esfuerzo y de trabajo, pero lo importante era la visión compartida que teníamos los dos, y para eso mantuvimos una primera reunión, nada más pasar las elecciones, para ver si teníamos una visión más o menos parecida de lo que necesitaba Euskadi, ¿no?, y si éramos capaces de tener, diríamos, una especie de programa base común sobre el que empezar a trabajar y a hablar en las diferentes instituciones entre los dos partidos políticos. Vimos que había clima favorable para eso y pensamos que no podíamos desaprovechar esa oportunidad, ¿no? Y es verdad, también es cierto que, hombre, se puede calificar que este acercamiento, esta recomposición de acuerdo, pues también es un hito histórico en Euskadi, después de tantos años de alejamiento entre los dos, ¿no?, que se ha ido produciendo paulatinamente desde el año 2013, que firmamos un acuerdo en el Parlamento Vasco y, bueno, hemos seguido dando pasos, ¿no? De todas formas, también parece que en estas negociaciones, o al menos es lo que trascendía, ¿no?, el Partido Socialista ha puesto, o puso el freno a las pretensiones que tenía el PNV, que incluso se ha podido llegar también al propio gobierno vasco, ¿no? Bueno, porque nosotros en el Parlamento Vasco ya tenemos un acuerdo firmado en el año 2013 que habla de cómo generamos empleo, cómo mejoramos la inversión económica, cómo apostamos por la investigación, la innovación y el conocimiento en Euskadi, cómo mantenemos los servicios públicos que tenemos en los mismos niveles de calidad que tenemos en Euskadi y cómo afrontamos también la modernización del país que nos demandan los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos quieren que seamos unas instituciones más transparentes, unos políticos más transparentes, más cercanos, queremos tener los ciudadanos vascos también unas instituciones que sean mucho más eficaces, más rápidas, más ágiles, que no derrochen dinero, entonces, bueno, pues ahí nos pusimos de acuerdo en el año 2013 y en eso estamos trabajando en el Parlamento. Lógicamente, luego hay muchos ámbitos en los que acordamos o no acordamos en función, bueno, pues de las propuestas, ¿no? Pero por lo menos en esas cuestiones troncales nosotros tenemos un acuerdo en el Parlamento Vasco. Es verdad, también es cierto, que si venimos a colaborar en las diputaciones, si venimos a colaborar en los ayuntamientos entre ambos partidos, pues el clima también en el Parlamento, pues será cada vez mejor de colaboración, pero somos dos partidos diferentes con dos proyectos distintos y unas prioridades comunes, ¿no? Decía Lendakari esta mañana, en una entrevista también, que este pacto o este acuerdo entre PNV y Partido Socialista podría dar estabilidad más que a corto a medio plazo. ¿Estamos hablando de eso? Bueno, lo que creo que necesita Euskadi es responder a los retos de la crisis, ¿no? De las heridas que nos ha dejado la crisis y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es centrarnos en esas cuestiones que preocupan a los ciudadanos y no tanto en cuestiones identitarias o de independencias o de derechos a decidir, ¿no? Que distraen mucho a los políticos y se distraen sobre todo de lo importante. Por lo tanto, yo de momento, a mí lo que me parece que es para poner, enmarcar y subrayar para los ciudadanos es que los ayuntamientos y las diputaciones van a tener unos gobiernos de mayorías plurales que responden a esa pluralidad que somos los vascos y que están preocupados por sacar adelante las cuestiones que a ellos les preocupan, ¿no? Todas las mañanas cuando se levantan, si sus hijos van a tener trabajo, si en el ambulatorio de su barrio, de su pueblo, van a tener todos los servicios de salud necesarios para su vida, los servicios sociales de cuando nos hacemos mayores, ¿no? Que cada vez nos estamos haciendo más mayores los vascos, en fin, de esas cosas. Por lo tanto, creo que eso es bueno y la estabilidad es un factor bueno, se va a producir en las instituciones vascas, en el Parlamento Vasco nosotros, hasta el momento, hemos favorecido unos presupuestos porque hemos establecido unas prioridades al gobierno vasco que son las prioridades de los ciudadanos, hemos impedido con nuestros votos que haya recortes, hemos empujado al gobierno vasco a que trabaje por el empleo, que trabaje por los servicios públicos, que compense el copago farmacéutico que nos han impuesto desde Madrid, es decir, hemos obligado al gobierno vasco del PNV a dar pasos en un sentido en el que igual en un principio no querían, pero nosotros les hemos obligado y creo que eso es bueno, ¿no? Al final, enriquece y favorece a los ciudadanos. Bueno, ayer no les convencieron al Partido Ciudad de Estabasco para la ley de vivienda. No, porque se han cerrado en banda en ver las bondades de esa ley en el cambio de paradigma que supone, ¿no? Hasta ahora la vivienda parecía que era solo un bien de propiedad, pero nosotros lo que hacemos es que la vivienda tenga un concepto de uso social, ¿no? Y además han generado demasiada alarma indebidamente pensando y diciendo que va a ser un gasto presupuestario inasumible, que va a suponer un efecto llamada, decía de efecto mundial el portavoz del gobierno, Orcoreca, exagerando terriblemente, ¿no? Bueno, yo digo que no, es decir, este derecho subjetivo a la vivienda va a ir destinado a las rentas más bajas, a las personas que realmente lo necesitan, y va a responder no dando una vivienda en propiedad, sino una vivienda en renta, que es a lo que nos tenemos que dedicar, porque yo creo que los recursos públicos no tienen que ser utilizados para dar propiedad a nadie, sino dar una solución de vivienda a las personas más necesitadas, a las rentas más bajas. Entonces, que en Euskadi, la mayoría del público objetivo que va a estar en esa ley, ya está percibiendo ahora mismo una ayuda vía complemento de vivienda para poder pagarse la vivienda, ¿no? Son los perceptores de la renta de garantía de ingresos y va a ser ese más o menos el público objetivo de la ley, ¿no? Pero lo importante es eso, es la función social de la vivienda, el que todos los recursos se destinen al alquiler, el que desde las instituciones públicas se movilice toda la vivienda que hay en el mercado hacia el alquiler, es decir, que de alguna manera a los propietarios se les invite y se les haga más atractivo el sacar al mercado para alquiler sus viviendas en propiedad. En definitiva, es un poco ponernos al nivel de los países europeos, ¿no? Euskadi siempre ha sido la vanguardia en España, hay que decirlo así, ¿no? Fuimos la vanguardia cuando hicimos aquel plan de lucha contra la pobreza en los años 80, del cual nació después la renta de garantía de ingresos, que también generó muchas dudas en su momento, ¿no? Pero está demostrando ser la herramienta más útil en este país para que no haya una pobreza extrema y para que exista un colchón y la economía incluso esté mucho mejor en Euskadi que en otras partes de España, ¿no? Y ahora hemos dado un paso más en ese sistema de bienestar que tenemos en Euskadi con esta ley de vivienda y este uso social de vivienda para las personas más necesitadas. Sí, se convierte como la renta de garantía también en un derecho subjetivo, en este caso, ¿no? Sí. Esa es la parte más relevante. Sí, indudablemente. Que queda fuera de elementos presupuestarios. Que, por cierto, alguien ha reprochado al Partido Socialista y dice, ya, ya, pero no se atrevieron a hacer una ley de estas características cuando estaban en el gobierno. La hicimos y la mandamos al Parlamento. Esta ley que se ha aprobado ahora en el Parlamento Vasco fue una ley realizada por el gobierno vasco del Partido Socialista, de Pachi López. La hizo el consejero Iñaki Arriola. Recibió un premio de Naciones Unidas porque hay que recordar que nosotros teníamos IREQIA, el gobierno abierto, y ahí hubo un grandísimo debate durante muchos meses donde hubo cantidad de ciudadanos y ciudadanas que hacían aportaciones de manera muy entusiasta, muy enriquecedor. Entonces, con todo el debate de expertos, por un lado, y el debate ciudadano a través de IREQIA, resultó esta ley. Esta ley que hemos aprobado en el Parlamento Vasco, ahora con las aportaciones de Bildu, de PNV y de UPyD, más enriquecida, fue objeto de un premio de las Naciones Unidas a la participación ciudadana. Eso que tanto se habla ahora de la participación de los ciudadanos, bueno, pues en una cuestión tan importante como es la vivienda, bueno, pues fue una cosa espectacular, ¿no?, aquello que... Entonces, la mandamos al Parlamento, en su momento, cuando la enviamos al Parlamento para su aprobación, el Partido Nacionalista Vasco, por boca de algunos portavoces suyos, decían que, bueno, que era una ley que no aportaba nada nuevo, ¿no?, a lo que ya se venía haciendo en Euskadi. Sin embargo, ahora, cuando los socialistas la volvimos a llevar al Parlamento en esta nueva legislatura, decían que era, bueno, inasumible económicamente, ¿no? Bueno, yo digo que no, digo que no porque si se hacen bien las cosas, como están recogidas en la ley, no va a ser mucho más dinero del que ahora se destina a través del complemento de vivienda a cubrir las necesidades de los más necesitados para su derecho a la vivienda. Bueno, hemos mencionado antes, ya he mencionado la renta de garantía de ingresos. Inevitablemente hay que trasladarse a Gasteiz para hablar de ello. Donde, por cierto, el exalcalde de Gasteiz ha sido promocionado dentro de su partido. Primero, nos situamos en el plano político, en los acuerdos. En los acuerdos. Decía Bildu que fue difícil convencer al Partido Nacionalista Vasco para desalojar a Maroto de la alcaldía. ¿La posición del Partido Socialista estuvo clara? Siempre. Bueno, nosotros éramos la cuarta fuerza política en el Ayuntamiento de Vitario y por lo tanto nosotros nunca nos íbamos a presentar a liderar el Ayuntamiento de Vitoria. Nosotros hemos sido la oposición real en el Ayuntamiento de Vitoria durante toda esta legislatura porque mientras el PNV pactaba presupuestos con Maroto, ayudaba a Maroto a seguir adelante con sus políticas o Bildu pactaba proyectos estratégicos de la ciudad de Vitoria, los socialistas vascos del Ayuntamiento de Vitoria estábamos siempre haciendo oposición y oposición muy dura a Maroto y a sus políticas. Sin embargo, bueno, pues paradójicamente el PNV da el salto y nosotros teníamos un acuerdo firmado y tenemos un acuerdo firmado que es público, que todo el mundo conoce porque se ha publicado en la prensa y lo tenemos colgado en la página web del partido que dice lo que dice. Es decir, que si el Partido Nacionalista Vasco, en este caso, nos pedía nuestros votos para el Pleno de Investidura, nosotros estábamos obligados a dárselos y por lo tanto nosotros teníamos ese acuerdo. Lo que pasa es que fue un acuerdo que rompió el Partido Nacionalista Vasco esa misma mañana y la rompió además sabiendo que donde lo rompía era un sitio especialmente importante y sobre todo en un territorio como Guipúzcoa, donde la ciudadanía mayoritariamente en Guipúzcoa había hablado muy claro en el sentido de que no quería que Bildu gobernara sus instituciones. De todas formas hay quien dice que se pasaron de frenada los socialistas porque no era algo ni siquiera que el PNV tuviera... Bueno, que ya les habían anunciado además que esto podía pasar en Andai. No, porque el propio concejal que ha hecho declaraciones estos días y que va a declarar en la Fiscalía ya ha dicho claramente que él ya desdijo en la Junta Municipal que tuvieron el día anterior, el viernes, antes del Pleno de Investidura, que iba a votar a la candidata socialista y luego iba a presentar su dimisión, que es lo que ha hecho. Luego a nosotros lo que se nos trasladó es que habían estado trabajando en la Asamblea de Andoain hasta última hora de la noche del viernes, el propio Joseba Aguíbar, el señor Jauregui y muchos miembros de la ejecutiva del Guipúzco Burubáchar para convencer a las personas que componen la Junta Municipal de Andoain del PNV de que tenían que votar a la candidata socialista. Hicieron una llamada a la noche al Partido Socialista de Guipúzcoa diciendo hemos conseguido que digan que sí, es decir, que voten y esperemos que voten. Esa fue la advertencia. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, se reafirmaron en que iban a votar y cuál fue la sorpresa de los allí presentes que cuando se abre la urna resulta que hay un voto blanco. Eso es lo que ocurrió. Sin embargo, nosotros mantuvimos en Guipúzcoa el votar a los candidatos del PNV para quitar las alcaldías a Bildu porque realmente en Guipúzcoa la ciudadanía había hablado muy claro y nosotros queríamos de alguna manera cumplir la palabra dada a los guipúzcoanos de decirles no os preocupéis nosotros, nuestro voto es un voto útil para cambiar las políticas porque en Guipúzcoa estaba claro que querían otra forma de gobernar y otras políticas diferentes. Bueno, hoy se escenifica de hecho el acuerdo en el Ayuntamiento de San Sebastián. Sí, efectivamente, sí. San Sebastián es una ciudad que siempre ha sido una ciudad que mira a Europa, que miraba al mundo y en estos últimos cuatro años gobernados por Bildu hemos visto una falta de ambición total por parte de los que dirigían esa ciudad y nosotros eso nos apenaba y nos preocupaba muchísimo porque es un empobrecimiento para el tejido económico de la ciudad y para San Sebastián en su proyección internacional. Por lo tanto, estamos muy satisfechos de poder hacer ese cambio, protagonizar ese cambio en San Sebastián en las políticas que van a tener la ciudad y en poder retomar, aunque queden pocos meses, el proyecto de Donostia 2016, capital de la cultura europea, porque eso va a servir para poner a la ciudad a primer nivel europeo y en el mapa internacional. De todas formas, hablando de eso de los huelcos, la decisión que toman los socialistas, una vez visto lo de Andoá en Vitoria, ¿no les dio vértigo pensar que podía haber salido maroto también de alcalde? Bueno, pero fíjese, nosotros hicimos una cosa que fue bastante leal y limpia, que fue avisar. Es decir, yo podía haber optado por no decir nada, tomar la decisión de votar blanco y hacer como hizo el PNV, ¿no? O sea, voto blanco, pero no aviso. Sin embargo, yo avisé, di una rueda de prensa y dije, ha ocurrido lo que ha ocurrido, hemos tomado una decisión y nosotros vamos a votar en blanco en el pleno de Vitoria de Investidura. Con lo cual, bueno, pues hubo tiempo para que otros grupos cambiaran su sentido de voto o el Partido Nacionalista Vasco pudiera tratar de concitar más acuerdos, ¿no? Luego yo siempre hemos jugado a los socialistas de una manera limpia y clara y de cara. Haciendo un paréntesis, ¿preocupada por el asunto de Charly Prito? Hombre, todas las cuestiones que están en los tribunales de justicia no son unas precisamente tranquilizadoras, pero lo cierto es que como las cosas están bastante claras y así se le puso de manifiesto al fiscal, pues yo entiendo que este tránsito procesal que queda por delante pues terminará en buen puerto, ¿no? O sea, que no te dará sustos. No, no. Particularmente por el Charly Prito, vamos. No, 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 no. De todas maneras, nosotros en cualquier caso tenemos un código ético que hemos firmado todos los miembros del Partido Socialista y especialmente los que tenemos responsabilidades dentro del partido y en las instituciones y por lo tanto si resultan imputados en juicio oral pues tendrán que abandonar sus cargos los que tengan orgánicos, institucionales, etcétera. Bueno, hay asuntos claro, como no hemos estado después de las elecciones hemos hablado de los pactos de los acuerdos pero hemos hablado de lo que ha sucedido precisamente en Guipúzcoa donde ahí sí que parece que se ha refortalecido el Partido Socialista pero Vizcaya ¿preocupada por la situación en Vizcaya en estos momentos? A ver... Esa margen izquierda encartaciones, etcétera lugares donde el Partido Socialista tenía peso Baracaldo, por ejemplo. Sí, lógicamente, ¿no? El Partido Socialista lo dije son unos resultados que no son los que a mí me hubieran gustado pero también hay que decir que muchos había muchas voces que querían anunciar la desaparición práctica del Partido Socialista en Euskadi y en el conjunto de España y no ha sido así por lo tanto estos resultados que hemos obtenido en Vizcaya en Álava y en Guipúzcoa para esta ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi suponen un suelo sobre el que empezar a trabajar pero lógicamente ahora que ya no hay elecciones tenemos que trabajar seriamente por recuperar la confianza sobre todo en esas zonas urbanas tradicionalmente de voto socialista que hemos ido perdiendo en las últimas legislaturas en los últimos años en los últimos 15 años hemos ido perdiendo alcaldías en la margen izquierda en la zona minera en Álava tenemos también un reto importantísimo de recuperar la credibilidad del partido y la confianza de los ciudadanos bueno pues yo les he encargado a las ejecutivas de Vizcaya y de Álava a Miquel Torres a Cristina González que con mi colaboración y la colaboración de toda mi ejecutiva pues tenemos que hacer un plan de trabajo muy serio para que los ciudadanos de Vizcaya y de Álava especialmente nos vean en lo que somos y que somos capaces de responder a los problemas que tienen bueno me quedan muchas preguntas como siempre en las entrevistas que a mí me queda mucho mucho por hablar así que le voy a invitar a que venga pronto seguro cuando quieras por alguna cosilla más y que tenemos pendiente seguro y doy a Bendía Secretaria General de los Socialistas Vascos le agradecemos el que haya estado con nosotros en esta mañana que tengo